Hola, bienvenidos a Pronocal Group. Hoy vamos con Esther a enseñarles a hacer una tortilla y las variantes que podemos emplear utilizando diferentes verduras y cuál es la técnica de la cocción para que no se les pegue y puedan quedarle realmente una tortilla apetitosa. Entonces, comenzamos, Esther. Siempre lo que decimos, partir de buenos elementos en la cocina, es decir, una buena sartén, antiadherente, siempre les digo lo mismo, si no la tienen, cómprenla, que la van a utilizar no solo ahora que están haciendo la dieta, sino siempre. Esto les evita poder utilizar aceite. Saben que la cantidad de aceite es muy limitada, por lo tanto no podemos desperdiciar el aceite, la poca cantidad que nos tienen indicada, en simplemente una cocción, sino que es mejor utilizarla para condimentar, para dar sabor a las distintas verduras. Esther está utilizando, como siempre le recomendamos, agua a temperatura ambiente. Coloca el sobre. En el caso de la tortilla, podríamos poner una tapa y agitar, o como iba a ser Esther, que es revolver directamente. Normalmente, cuando un producto es muy espeso, recomendamos hacerlo con esta técnica de revolver lentamente, pero en este caso la tortilla la podríamos preparar también así. Entonces, calentamos una sartén, lo ponemos primero a máximo, esperamos que se caliente un momentito, y mientras se va realizando la tortilla, acuérdate, un poquitito de aceite, una gotita, ponlo así, vemos cómo. Lo indicado sería una gota de aceite, nada, un papel de cocina, un pincel, y pasarlo, de modo tal que nos quede engrasada la sartén, pero que no sea aceite. Por lo tanto, este aceite no lo consideramos, no lo descontaríamos del total de aceite que tenemos indicado. Cuando el aceite, cuando la sartén esté caliente, colocaremos entonces la tortilla, es decir, el batido que ha realizado Esther. Normalmente, si el fuego al principio es fuerte, es bueno porque cuaja rápidamente, pero luego bájenlo para que cuaje un poquitito el producto, porque en realidad esto sería como un batido de huevos, como si fuera un batido de huevos que haríamos normalmente. La cantidad de agua ya está indicada en el sobre, o sea que no hay ningún inconveniente en respetarla correctamente, pero yo aconsejo a veces, cuando recién empezamos a hacer las tortillas, utilizar un poquitín menos, si nos dicen 90, utilizar 80, porque al tener menos agua quedará más espeso el producto y logrará manejarlo mejor. Cuando ya están con más experiencia haciendo la tortilla, pueden agregar más líquido. La cantidad de líquido que agreguemos a un sobre saben que no modifica su composición química, es exactamente igual. Entonces, mientras Esther está tratando de ver cómo cuaja esta tortilla, recuerden siempre, si yo en este momento comienzo a tocarla y a querer doblarla o querer girarla, se romperá, porque no ha hecho una costra debajo. Entonces, acá en cocina tenemos que tener paciencia. Cuando nosotros vemos con una espátula, como estaba haciendo recién Esther, que levanta, ahora cuando esté más cuajada se lo voy a mostrar mejor, que levanta y no se pega en la sartén, es el momento de poder darle la vuelta. Pueden utilizar una sartén más pequeña, les quedará más gordita o una sartén, como en este caso mediana. ¿Qué variantes podemos darle a todo este producto? Utilizar verduras. A veces nos quedan restos de verduras, que no sabemos a veces cómo utilizarlos o en qué emplearlos. Cuando me digas, lo mostramos. ¿Ven? Esther, en este momento, si quisiera, podría ya girarla. Esperamos un momentito, Esther, porque le vamos a poner algo adentro para darle sabor. La podríamos hacer así, porque ya de por sí tiene sabor. Esta sería una tortilla de finas hierbas, creo que si no me equivoco. Podríamos ponerle, inclusive, hierbas. Podríamos ponerle un poquito de, no sé, albahaca, orégano, un poquito más de sal si quisiéramos, un poco de pimienta, de ajo en polvo, cebolla en polvo. Acá tienen una serie de especias. O verduras. Entonces, fíjense, vamos a ponerle, en este caso le vamos a poner un poquito de calabacín crudo rallado. Esto va muy bien. Ponle un poquitín de sal, porque el calabacín está solo. Esto va muy bien, se los digo como ejemplo, porque en el caso del calabacín rallado, crudo, no necesitaríamos esperar a cocinar, ni tener algo. Quiere decir que tenemos un calabacín en la nevera, simplemente rallamos un poco, preparamos la tortilla y como verán, enseguida tienen la tortilla ya lista, porque el calabacín, simplemente cocinándolo en este tiempo que nos llevará a girar la tortilla, alcanzará para que se cocine. Podrían ponerle también, por ejemplo, un poco de puerro, que también queda muy rico, saben que cebolla no tenemos indicado, pero sí tenemos indicado puerro. Con una pequeña cantidad, apenas, aunque la cantidad de puerro siempre es más limitada, con un poquito que agreguemos siempre le va a dar un gusto, inclusive a la tortilla esta que le hemos puesto el calabacín rallado le podríamos poner también un poquito de puerro. Podemos ponerle champiñones también, champiñones aquí salteados. A veces nos quedan un poco restos de verdura, en este caso un picado de brócoli y coliflor, que también queda muy rico. Nos ha quedado un poquito, que a lo mejor no alcanza para una guarnición, pero sí para hacer una tortilla y luego acompañarla. Entonces ahora vamos a poner, cuando esté lista, vamos a colocar aquí, que ahora lo verán, la tortilla ya preparada, sí. Han visto que no hemos utilizado aceite, no se ha pegado, la podemos sacar perfectamente. Y aquí, como ven, esta sería una tortilla de calabacín rallado, o podría ser un calabacín cocido si nos hubiera quedado, o las verduras que les he indicado. Entonces, lo acompañaremos con más verduras, por ejemplo en este caso, con un poco de pimiento rojo, que le da mucho color. Esto lo hemos preparado al vapor, lo hemos cocinado al microondas. Un poco de calabacín verde, perdón, de pimiento verde. Podemos utilizar también un poquito de calabacín, sí, que tenemos también cocido para acompañar. Una buena ensalada, es decir, ideas las que deseen. Lo mismo, yo había traído un tupper, que también podrían poner esto directamente en un tupper cuando vamos a la oficina. Ponemos la tortilla, por ejemplo aquí, una bolsa de ensaladas. Fíjense, en un momento tenemos ya el tupper preparado, sí. Ponle un poquito de esto. Entonces, una buena ensalada, ponemos la tortilla y ya tenemos la comida para ir a la oficina, cumpliendo así con todos los requerimientos de la toma de verduras, tanto crudas como cocidas. Y de esta manera podemos preparar el producto y llevarlo. La ventaja que tiene una tortilla es que la podríamos preparar también de la noche anterior, si por causas nos levantamos muy sobre la hora y no la preparamos a la mañana, la podemos dejar preparada y duerlo en el momento de comerla, de consumirla, le damos un toque de microondas o la ponemos nuevamente en la sartén. Espero que sea de utilidad, que les hayamos dado bastantes ideas y que puedan ver que hacer una tortilla no es nada complicado, que lo podemos hacer tranquilamente utilizando muy poco o nada de aceite y que no se nos ha pegado. Hasta la próxima y hasta un próximo consejo. Gracias.